¿Usted sabe por qué yo soy la mala? Porque desde el principio él me hizo de todo y yo quise insistir y aguantar y yo sabía lo que yo tenía Él quiso cambiar pero no Árbol torcido no se endereza Perro huevero no deja de comer huevo O sea, lamentablemente el que es malo es malo El primer año que se preguntó a comentarles sobre las declaraciones de la soberbia y de la institución a la carolina La carolina de Castillo también de la campestante de Uruguay Carreras que se interrumpió por el embarazo que tuvo y finalmente tras una situación con situación anterior con mis nueve y todo esto pudo salir a ir a bajar con su esposo, musicólogo Sucede que en esta ocasión Ana Carolina ha anunciado de manera pública a través de un video live en Instagram y su separación de la artística musicólogo musicólogo no me da felicidad y no me da mal por todas las cosas que hacía digo Ana Carolina en la artística Ana Carolina madre de los hijos que tiene con música que se muevo no tuvo que no nos llevamos bien no nos llevamos bien problemas que tiene que quise aguantar y aguanté que quise dejarlo y esto eso dijo ella aquí tenemos el video para que ustedes puedan analizar y ver lo dicho por Ana Carolina lamentablemente repetimos la presentadora y modelo de expresión Ana Carolina acaba de anunciar su divorcio con el exponente para un musicólogo de que no nos llevamos bien por problemas que él tiene no nos llevamos bien que yo quise aguantar aguanté que quise dejarlo y exploté exploté cada quien aguanta hasta que quiere entonces uno como mujer debe de darse su valor y valorarse y yo entendí que este era mi momento de hacerlo este era mi momento porque todo tiene su inicio y su final yo soy la mala de la relación usted sabe porque yo soy la mala porque desde el principio él me hizo de todo y yo quise insistir y aguantar y yo sabía lo que yo tenía él quiso cambiar pero no árbol torcido no se endereza perro huevero no deja de comer huevo entonces lamentablemente el que es malo es malo entonces por favor no anden creyendo toda esa vacuencia que andan publicando yo no le he dado información a nadie ni se la voy a dar no crean lo que andan publicando esta entrevista que tiró Jessica Pereira ella se aprovechó de lo que estaba pasando Jessica te aprovechaste para tirar el pedazo donde él dijo que me ha sido infiel para crear morbi rating para buscar para buscar no lo voy a hacer porque sea quien sea porque yo soy yo yo no vivo de de entrevista de nada yo vivo de mi negocio y de ustedes estoy hablando directamente de ustedes porque yo vivo de ustedes y ustedes para mí son todos mis seguidores agarró y el pobre muchacho que estaba ese día de voltao hablando se aprovechó de él porque musicólogo es muy muchacho no musicólogo es un muchacho musicólogo ha llegado a ser como él porque yo lo he orientado él es un muchacho se aprovechó de eso papá tiralo ahí en ese momento entonces esa mujer que buscó casi mira fisticia que parece familia de ella porque son igualita la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com